y buenas noches buenas noches nuevamente guitarras y requintos finos profesionales nuevamente presentando otro requinto más este requinto está ya disponible diapasón de rosa de la india y los aros y contratapa de rosa americana ahí está con su pastilla getone y ahí está muy bonito ve requinto caja ancha algunos me pidieron que les mostrará cómo sonaba y pues acá suena ya empezando a ser afinado y está a esta altura ya ya casi para llegar a 440 o sea la afinación universal pues con el afinador recuerden que un requinto se afina la mi do sol re la y ahí está y 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 Gracias por ver el video.